Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailarla ya Vamos a bailar la cumbia Con mi amigo Mr. Hollywood Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailarla ya Vamos a bailar la cumbia Con mi compa Mr. Hollywood Ahora si hasta el baile Quiero bailar mi compa A ver párense Vamos a bailar la cumbia Párense un poquito Y vamos a bailarla ya Háganse un poquito por atrás Y vamos a bailar la cumbia Con mi compa Mr. Hollywood Vamos a bailarla Ahí está mi compa Mi compa Leo Y let's go Toyin ¿Qué pasó mi amigo Leo? ¿Dónde está? Ahí estoy yo otra vez Miren de magia Ahí estoy de magia Me voy y me vengo ¿Me oye? Ahora sí Porque hace rato no nos oíamos Pero ya sabía que yo estaba un poco sordo ¿Me oye? ¿Me escucha bien? Ah claro que sí Sí, sí lo escuchamos La pregunta va para Let's do Toyin Let's go Toyin A ver mi compa ¿A cuántas gentes ayudó esta semana? Entre 15 a 20 personas en esta semana Ahora sí me escucha perfectamente Mi compa Leo ¿En dónde andaba que lo andaba Busqui, 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 busqui Y no me oía? Me lo andaba escondiendo Mi amigazo Estaba escondidido Yo aquí haciendo mis apuntes Y cuando me llamaba Me lo voy a volver a esconder Allá andábamos Pero me lo andaba escondiendo Porque yo no Tengo que hacer primero mis apuntes Me puso un setup totalmente diferente Ni leía, ni veía, ni se oía nada Mi compa Let's go Toyin Ya se quiere ir Y luego mire Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailarla ya Y vamos a bailar la cumbia Con mi compa y mi amigo Y el del sol Let's go Toyin track Hollywood Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailarla ya Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailarla suave Con mi compa y el amigo Toyin So let's go Toyin Mr. Hollywood Ahí está, ahora sí Cumbia Cumbia ¿Cómo se llama mi amigo Que ya se me olvidó? ¿Cómo se llama mi amigo Que ya se me olvidó? ¿Cómo se llama mi amigo Que ya se me olvidó? Cool Rock Da amigo en Sainz Y me dicen en Cool Rock Pero como dice usted Tú Rock Vamos a poner David Cura González Dos Cura González Exactamente Dos Puras González David Puras González Órale Suena bien Pero le dicen Cura 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 Órale Por eso ya me fui yo Le tuve miedo Mire Ahora sí Ahí estoy otra vez Qué chulada No, no Ya que nos relajamos un poquito Dígame ¿A qué hora se tiene que ir Mister Cura No, pues Pues ahorita Por cumplir Para estar con ustedes Detuve A unos clientecitos Que tengo Tengo dos nubas Dos llamadas ahorita Una local Y otra Que la dije Para no hacer rato Para que baje el traficito Para ir a Pandeo Mi compa Leo El tiempo es de usted Y en cuanto termine Nos vamos Mi compa Leo Diga lo que tiene que decir Mi compa Leo Un saludo Hable con el currac Aviéntese pelea O baile Usted es su turno Mi compa Lo que quiera decir Mi compa Leo Muy bien En cuanto acabe Nos vamos Voy a contar un chiste Te acordé de un chiste bonito Ok Que Este Cuando yo estaba niño Éramos tan pobres Mire, mire, mire Espéreme, espéreme Espéreme Vamos a contar el chiste Vamos a contarlo ya Vamos a contar un chiste Con mi compa Dice Va Mr. Hollywood Va, 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 va Va, va Mr. Hollywood Ahí está Ahora sí Muy bien Este Cuando estaba chiquito Éramos bien pobres Pero bien pobres Que mi papá Nos ponía a vender En una cubeta Nos ponía Tomates Naranjas Y huevos Y este Y me decía Vete de puerta en puerta Y vende Tus naranjas Y tus tomates No papá Que a mí me da vergüenza No, no, no Vaya, vaya Bueno, está bien Pero yo era como Tan inteligente que era Y me paraba en una esquina Y esperaba a mis clientes En eso llega El cliente de todos los días Y me dice A ver, hijito ¿A cuánto tienen los huevos A hoy? A dos huevos de cucuy, señor Vamos a bailar en la cumbia Vamos a bailarla ya Vamos con mi compa El curra Yo no sé pa' dónde ya ¿Para dónde vamos a ir, curra? Le toca a usted Mira Es una como adivinanza El chiste No sé cómo sea Pero Historia Adivinanza Lo que sea Si sabe Cómo se dice Bájate de mi De mi moto En árabe Esa tampoco me la sé Cómo se dice Baja Turraja De mi Yamaha Baja Turraja De tu Yamaha Vamos a bailar el chiste Vamos a bailarlo ya Y vamos a bailar el chiste Con mi compa Y el amigo Curra Curra Let's go Toyin Con mi compa Hollywood Va en una bicicleta Un señor Y entonces está una muchacha Y le pide raite Pero la muchacha está Completamente desnuda Y le dice Señorita ¿Qué pasa con usted? ¿Qué está haciendo? Ay señor Por favor Deme raite Por favor En la bicicleta No importa Deme raite Bueno Este Bueno Está bien Está bien Súbase Y ahí van En la bicicleta Y luego le dice Dice Señorita ¿Ya se dio cuenta Que La bicicleta No tiene barra? Le dice Sí Pero eso Vengo bien cómoda No sé Que entendí El chiste Y yo no sé Si usted también Pero Let's go Let's go Let's go Let's go Do the toy In trucks Cars You name it Mi compa Currac Se los van a hacer Y lo vamos a decir Con mi compa Hollywood Esa era una competencia ¿Qué decían? El papel Mejor De todo el mundo Ok Estaban Los ingleses Americanos Y los mexicanos Los ingleses Estaban en un papel Acá bien bonito Bueno Bueno Que 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 No sé Que Tanto Se limpiaba Bien Tenía un Tuplay Lo que sea Luego Ahí viene El Americano Con dos Tres Tuplays Que Huele Bonito Cuando se limpiaba Que Se limpiaba El papel Ahí viene El mexicano Traía un Elote Seco Este dice Este viene Tres En uno Y sacaron ¿Por qué? Que limpia Peina Y rasca No sé Si entendí El chiste Yo no No sé Si usted Pero no entendí El chiste Let's go Do Rock Let's go Do Talk to Mr. Currac Y en Mr. Hollywood Este es un amigo Que Lo están Entrenando En la barra Y le dice El amigo ¿Sabes qué? Ya estás listo Voy a estar En el Cuarto de arriba Si necesitas algo Tú me avisas Y listo Ya puedes arrancar Tú solo Bueno Muy bien amigo Pero este Lo único que me necesito Es yo Organizarme con el dinero Ahí está la caja No te preocupes Tú saca Y dale el cambio Y dice Ah Pero a las nueve De la noche Viene un sordo Mudo Ah Él te va a hacer así Es una cerveza Cuando te haga así Es una bebida Pero de la cual le voy a dar Dale lo que te dé tu gana Él no te dice nada Órale Ahí está allí Preparando con las bebidas La Coca-Cola Y todo Y de repente Llega el sordo Y se sienta Y le hace Ay caray Ah Es este camarada Órale Órale Una chela Le pone una chela ahí Y se la empieza a tomar Pasa el tiempo Pasa el tiempo Ya como eso De las doce De la noche Le hace así Le hace así Ah bebida Bebida Pues le rima Un zombi Una piña colada Un tequila Chat Le empieza a rimar ahí Ya como eso De las una De la mañana Empieza Y le dice Hijo de la Y ahora ¿Qué es eso? No me dijo ¿Qué es? Y que le habla el camarada Ey ¿Sabes qué? Hijo Déjate venir Porque este camarada Aquí Me está haciendo Señas medias raras Y que se deja Venir para abajo Y lo mira No mijo Es que ya está Celebrando Ya está bien pedo Y le está haciendo Agua Agua Ya me había contado Ese chiste Ya me había contado Ese chiste Ya Yo no sé Si trae otro Más nuevo Pero dígale Al curra Que se aviente Otro más ¿Cómo se dice Gordo en chino? No sé Tan cao Dígale que traiga Otro Mi compa Hollywood Por eso le dicen A mi amigo Mister 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 Hollywood ¿Tray otro mi compa? Hablando de gordos ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso qué quiere decir? Un gordo en aprietos ¿Cómo quiere? Por ahí más o menos Más o menos Va Por ahí más o menos Va Se le acabó el tiempo O quiere otro ¿Cuántos minutos nos quedan Curra? Uno más A ver ¿Le queda uno Mi compa Mister Hollywood? ¿Cómo le queda Mi compa Hollywood? ¿Le queda el otro? Nos queda uno y uno Ok Uno más Ahí le va a hacer Otro nuevo chiste Puede ser el curra Puede ser el curra Si no va a hacer Mi amigo Mister Hollywood ¿Quién se lo va a aventar? Ahí le va Ahí le va ¿Cómo se dice? Pelo sucio en chino Pelo sucio No sé Chin champú Ahora le toca A mi amigo Mister Muy bueno Muy bueno Muy bueno Va a ver Otro chiste Porque ya no vamos Se acabó El tiempo Le dice mi amigo Curra que ya no va Venir Para el otro domingo A lo mejor Va a ir a misa Y se va a confesar Va a ir con el padre Pero esto ya se va a acabar Este Como les digo Yo de chico Era pobre Pero tan pobre Que me cree que por eso Los entiendo Llega un Un padre Y bueno Nosotros éramos como Veinte en familia Llega un padre Y dice Que Dios esté con nosotros No Mejor que no esté Ya somos muchos Pasa el tiempo Y nos tocan la puerta Una limonita Por favor Ahí échala por debajito Señor Échala por debajito Bueno mis amigos Ahora sí Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailarla ya Vamos a bailar la cumbia Con mi amigo Curra Con mi amigo El de Let's go Toin Let's go Toin A ver a quien le va a ayudar Vamos a hacer una votación Mi amigo Sal Ok Está bueno Y si Vamos bien Quedaron empatados Vamos a hacer una votación Esa es mi frase favorita Y si Vamos bien Ahí está Y si vamos bien Vamos a hacer una Ay la mía es Arriba Vamos a hacer una Una encuesta ahorita ¿Qué les gusta más? Guerra de comediantes O desfile de comediantes ¿Cuánto te gusta más? Cualquier escurra Cualquier escurra La que caiga No, no, no No, no No es un chiste Es una para el programa Guerra de comediantes O desfile de comediantes Pues como sea una guerra de comediantes Hay que hacer la guerra primero Hay que hacer la guerra Y luego el desfile Hay que hacer la guerra de comediantes Sí, sí, sí ¿Le gusta más? ¿Para cuándo? Miss Hollywood ¿Cómo te gusta más? ¿Guerra de comediantes? La guerra ¿Guerra? Guerra ¿Se queda en guerra de comediantes entonces? Ahí está Ahí está El show de Mr. Hollywood Y su guerra de comediantes Vamos bien De seguida Para la próxima Si Dios quiere Que les vaya bien señores YouTube, TV Y Mr. Hollywood Sí se puede Arriba Arriba Hasta luego